La vida como país, el tener más profesionales, jóvenes y que en condiciones normales no hubieran tenido la oportunidad de haber estudiado. Porque el sistema nacional de becas que hemos construido, primero que está abarcando hoy día a más del 85% de las provincias del país y el 100%, perdón, más del 85% de los distritos del país y el 100% de las provincias. El próximo año vamos a abarcar el 100% de los distritos y vamos a llegar a centros poblados. Ese es el nivel que queremos llegar. Por eso es que para el próximo año estamos destinando más de 800 millones de soles para seguir invirtiendo en la educación de cada uno de nuestros hijos, de nuestras familias. Porque hoy día el sistema nacional de becas está beneficiando a más de 31.000 chicos, chicas, a través de las maestrías, doctorados, cursos de pregrado y cursos en los superiores tecnológicos. Pero queremos doblar esa meta. Y queremos que más gente, más jóvenes tengan esta oportunidad de poder calificarse y entrar a trabajar al mercado laboral de manera productiva, con calificación. Este es un esfuerzo del gobierno, porque queremos cambiar la política tradicional de la educación. La educación en el Perú ha sido, en el fondo, un instrumento de división, de exclusión. Porque sólo podían educarse los que tenían plata. Sólo podían acceder a la educación superior, las familias que no solamente tenían plata, sino que vivían en las zonas costeras de Lima, del Perú, donde estaban las universidades. Y qué decir de las extranjeras. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es cambiar esa tónica, esa visión, y hacer de la educación no un instrumento de exclusión, sino un instrumento de integración. Integración. Eso es lo que tenemos que hacer, integrarnos. Basta ya de separar a la población, a la sociedad, entre los que han estudiado y por lo tanto tienen el destino de dirigir la sociedad. Y los que no estudian, y su destino simplemente es acatar lo que les digan de arriba. Eso es lo que tenemos que cambiar. Beca 18 tiene un mensaje de género, porque más del 52% de los beneficiados son mujeres. Es decir, estamos cambiando esa cultura tradicional, arcaica, de pensar que la mujer no debe estudiar porque al final se va a dedicar a la casa y a la crianza de los hijos. Hay países donde se han hecho estudios que nos demuestran que la inclusión productiva de la mujer, eleva la producción nacional entre 2 a 4 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. Es decir, necesitamos que las mujeres se integren productivamente a la economía nacional. Beca 18 es un mensaje claro y contundente de lucha contra la pobreza, porque hemos focalizado más del 75% de todo el sistema nacional de becas en poblaciones vulnerables, poblaciones de los quintiles más pobres del país. Es decir, Beca 18 trae un mensaje de lucha contra la pobreza claro, de una paridad de género y también de inclusión. Eso es lo que es Beca 18 y los sistemas nacionales de becas que estamos creando. Becas para los licenciados, becas para el arte, becas para el deporte, becas de excelencia y de talento, beca Presidente de la República, donde también los talentos, esos muchachos genios, esos muchachos que pueden todavía dar más, les estamos dando la oportunidad a que lo demuestren. Lo único que les pedimos es que trabajen por su país, nada más que vayan a su tierra y ayuden a sus pueblos a salir adelante. Ustedes conocen la realidad de su familia y de su tierra. Así que este es un programa del cual nos sentimos orgullosos, porque antes no existía el sistema nacional de becas. Cuando se llegó a gobierno, encontramos aproximadamente 300 becarios. La mayor parte de ellos, por embajadas de manera particular, pero no había un pronunciamiento, un mensaje claro del Estado, de que el Estado tenía que asumir esta responsabilidad. Hoy día lo hacemos, y lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, porque creemos en ustedes, creemos que en el futuro de la Nación va a descansar en las manos de ustedes. Y necesitamos, cuando seamos viejos, tener la tranquilidad de que hemos invertido en la educación de los próximos gobernantes del país, de los próximos administradores del país, de los próximos líderes nacionales que son ustedes. Así que nos sentimos felices de graduar esta promoción de 1500, es decir, ya estamos cosechando. Hemos sembrado en estos años, y hoy día esta planta que hemos sembrado está dando frutos, y el fruto son ustedes. Un orgullo para su familia, un orgullo para sus madres, para sus padres, para las abuelas, para el pueblo. Porque a donde llego siempre encuentro jóvenes de beca 18. Ahora yo los veo graduados. Así que me siento alegre, los veo como si fueran mis hijos que ya se están graduando. Así que les digo, hoy día la inserción en el mercado laboral para ustedes, ya no podrán decir que no tienen calificación. Es decir, las expectativas económicas de ustedes también mejoran. Y es en ese sentido también que nos seguimos preocupando por el resto de jóvenes que todavía no acceden a beca 18. Tenemos medio millón de jóvenes todavía que no tienen calificación. que no tienen la suerte que tienen ustedes y que simplemente han terminado la secundaria o no la han terminado, pero están en la edad de trabajar. Porque también están en la edad de formar familia y mantener a su familia. Y ya sus padres no lo van a poder mantener, ni a él, ni a su esposa o esposo, y menos a sus hijos. Y tienen que buscársela como sea. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo evitamos que entren al mundo de la informalidad? O que entren al mundo de la delincuencia. Hoy día, más del 60% de los delitos que se están cometiendo en el país lo están haciendo jóvenes, adolescentes. ¿Cómo evitamos eso con estos jóvenes que todavía no acceden al programa de beca 18? Porque son medio millón. Lo que estamos haciendo es una ley que permita que ellos accedan con derechos. Con derechos que les permita ganar experiencia. Porque hoy día no tienen nada. Hoy día no tienen feriados, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones, no tienen seguro médico, no tienen CTS, no tienen nada. Simplemente tienen la explotación desmedida, desmesurada y abusiva de algunas empresas. Y los contratan y no los capacitan. Y simplemente si faltan un día por un problema de salud, él mismo con su plata tiene que irse al centro médico. O comprar, o él mismo autorrecetarse, pagar su medicina y a ver si sale bien. Pero no puede faltar al trabajo. Eso tiene que acabar. Ese régimen vergonzoso tiene que acabar. Y creemos nosotros que con esta ley que hemos dado es una oportunidad para los que hoy no tienen nada. Los que ya tienen algo, qué bien. Hay que protegerlos y hay que asegurar que no los sobreexploten. Para eso tenemos que crear, como ya hemos creado, mecanismos de fiscalización a nivel Ministerio de Trabajo. Pero qué hay de los otros. Qué hacemos con nosotros. Como gobierno, tenemos que mirar por todos. Por los que hoy día se gradúan a través del Sistema Nacional de Becas y también con los que no tienen nada. Tenemos que mirar sobre todo por ellos. Porque si no, solo nos quedará aplicarles un programa social de primera generación. Porque no tienen nada. Entonces, yo pido a los jóvenes que lean esa ley. Que se enteren. Y que no se dejen llevar por cuatro o cinco políticos que tienen una postura ideológica y que nunca van a cambiar. Esos ya no van a cambiar. Así cambia el Perú como viene cambiando el Perú. El Perú dejó de ser un país pobre. Hoy día es un país de renta media. Pero mantenemos las brechas enormes de desigualdad. Pero salir de ser un país pobre a un país de renta media involucra también un cambio cultural. No solamente es un cambio material. Es pensar en grande. Y pensar en grande para corregir las brechas de desigualdad. Porque somos un país de renta media. Pero todavía tenemos en el interior, en los cordones periféricos de la capital y de las regiones, tenemos bolsones de pobreza. Pero así como tenemos bolsones de pobreza, hoy día somos productores a nivel mundial de muchos productos en los cuales somos los líderes. Entonces, necesitamos corregir esa desigualdad. Corregir esa desigualdad involucra una política educativa importante, una política educativa trascendental que nunca se ha dado en la historia del país. Porque en la historia del país la educación no era importante. ¿Y por qué no era importante? Porque el país básicamente vivía de la minería. Básicamente el país vivía de lo que produce nuestra zona altoandina. Entonces, si el Perú vivía de la minería, la educación se convertía en un gasto y no en una inversión. Por eso los tecnócratas y burócratas del Estado todavía hablan gasto público. Y no saben diferenciar lo que es gasto de inversión. Y es por eso que se descuidó la educación. No había educación para los pobres. No había universidades en las zonas de la Amazonía y en las zonas altoandinas. Las universidades estaban en la costa para la gente que tiene plata y que van a ser los futuros gerentes. Es por esto que se descuidó la educación. Porque en ese esquema de país con un Estado virreinal y no un Estado republicano, la educación no era importante. Más bien era importante que no se eduquen para poder explotarlos. Para poder mantener la invisibilidad de millones de jóvenes que podían sobrevivir de la pobreza a través del socavón de la mina. Hoy día ese Perú ha cambiado. Hoy día lo que necesitamos es justamente para luchar contra la desigualdad, es educar. Es por esto que por primera vez en la historia de la República Peruana este gobierno da un paso adelante y le pone medio punto porcentual del Producto Bruto Interno al presupuesto de educación. 4.200 millones de soles adicionales a lo que es educación. Para pagar mejor a nuestros maestros, para hacer un mejor mantenimiento en nuestras escuelas, para ampliar las horas de estudio, las horas escolares. Porque lo que se hacía era no construimos más escuelas a pesar que la población va creciendo, a pesar que las comunidades altoandinas están demandando educación, no les construimos escuelas. Lo que hacemos es doblar el turno en los colegios. Entonces los colegios trabajan en la mañana y en la tarde. Y para eso les recortamos el horario de estudio, la jornada escolar. Les quitamos cursos. Entonces producimos jóvenes con secundaria completa legalmente, pero realmente incompleta. Hoy día estamos luchando y avanzando para completar la jornada escolar. Hasta nos estamos preocupando para nuevamente se incluye en la currícula el curso de educación física. Todo eso estamos haciendo. Entonces tenemos el gran reto de avanzar en la educación. Hoy día hemos logrado que, a través del Congreso de la República, el presupuesto educativo, por primera vez en la historia del Perú, supere el 3.5% del Producto Bruto Interno. Y para el próximo año, el 2016, para el presupuesto 2016, vamos a hacer el esfuerzo de elevarlo en ese mismo ritmo, para tener más calidad en la educación, para tener la posibilidad de llegar a más escuelas. Hoy día tenemos que preocuparnos también de la nutrición de nuestros jóvenes. Por eso creamos el programa Jalihuarma, que reparte, que distribuye 2.7 millones de raciones entre desayunos y almuerzos en todos los colegios públicos de la República a nivel primaria, y en toda la Amazonía ya hemos dado la disposición que se entregue también a nivel secundaria. Y así tenemos que avanzar. Hoy día, ya estamos institucionalizando en las escuelas que el primer día de clase se inicia con un examen médico para nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Cuántos chicos, cuántas chicas no pueden comprender lo que leen porque tienen un problema visual y con un par de lentes o con unos anteojos resuelven su problema? Pero no se ha hecho eso. Hoy día los pesamos, los medimos, les hacemos un chequeo médico con la finalidad de tener una historia de vida de cada uno, de cada uno de los estudiantes del Perú. A ese nivel queremos llegar. Porque si no hay buena salud, tampoco habrá buena educación. Eso es lo que tenemos que trabajar. Estamos luchando también contra la desnutrición crónica infantil a través de la ampliación de las redes de agua y desagüe. Ustedes saben, ustedes saben porque vienen muchos del interior del país. A donde llegamos, lo primero que se pide es agua y desagüe. ¿Por qué estamos en este problema del déficit de agua y desagüe? Porque sencillamente el Estado virreinal le daba a Soroche ir a la sierra porque no podía subir la altura, entonces no se iba a la sierra y menos a la selva. Y la sierra, que era la zona de producción minera, es como el taller de trabajo. No nos preocupamos de que tenga carreteras, hospitales, colegios, no nos preocupamos que tengan agua y desagüe, electricidad, solo importa la mina y los trabajadores, que vayan a trabajar en la mina todos los días. Eso se cambió. Hoy día les exigimos a las mineras modernidad, tecnología de punta, les exigimos sus estudios de impacto ambiental, la licencia social y que tengan buena relación con las comunidades. Si no, los proyectos no avanzan. Queremos paz social. Pero también estamos invirtiendo en la sierra, en nuestra querida sierra de donde venimos muchos. Estamos construyendo la longitudinal de la sierra. Y ojalá que muchos de acá, muchos de los jóvenes que están saliendo como profesionales, puedan ayudarnos a trabajar estos grandes proyectos que estamos llevando al Perú. Para que el Perú siga avanzando, estamos construyendo una segunda línea de metro. Para que el Perú siga avanzando, estamos modernizando nuestra refinería en Talara. Para que el Perú siga avanzando, estamos construyendo el gasoducto surperuano. Para que el Perú siga avanzando, necesitamos el desarrollo de la petroquímica en el sur. Para que el Perú siga avanzando, necesitamos más carreteras. Pero no solamente las pistas, sino también esas carreteras que llevan agua, que son los canales de irrigación, como Olvos, Chavimochic, Tercera Etapa, más exiguas que estamos luchando para que salga. Y tantos otros proyectos de irrigación, que son carreteras que llevan agua. Tenemos que construir carreteras que lleven el Internet, pero no carrozables, sino carreteras, autopistas que lleven el Internet. Para eso, la banda ancha la red dorsal de fibra óptica que hace unos días ya inauguré y puse la primera piedra, perdón, en Huancabelique, en Huaytara. Pero eso va a ser para todo el país. Hace poco fuimos a Iquitos y le pusimos la tecnología 3G de Internet. ¿Cómo cambia la vida a Iquitos? Pensar que Iquitos era un problema en el Internet. Internet hoy día tiene más velocidad para el acceso a datos. Es decir, el Perú está entrando a otra etapa de la cual no podemos ya retroceder. Hemos cruzado la línea. No podemos regresar al pasado. Tenemos que mirar hacia el futuro. Y el futuro son ustedes. El futuro es resolver la inserción laboral, económica de los jóvenes que no tienen calificación y que son las personas, los trabajadores más vulnerables. La modernidad implica también trabajar de la mano con las pequeñas y las microempresas que son las que generan más trabajo y que tenemos que luchar para que ellas formalicen a sus trabajadores y no los tengan fuera de planillas. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que estamos avanzando en el programa de capacitación y por eso es que en esta ley que hemos dado para los jóvenes estamos colocando el tema de la capacitación que también la paga el Estado a través del crédito tributario, a través de las empresas logramos que esos jóvenes que han entrado al mercado laboral sin secundaria completa o con secundaria completa y sin calificaciones superiores, es decir, sin estudios superiores en tecnológico en una universidad puedan tener derechos que nunca tuvieron y que además de eso entremos al componente de capacitación y eso lo está poniendo el Estado. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos defendiendo el país aún en contra de algunos que no quieren cambiar. Por eso a todos ustedes los felicito porque han dado un paso trascendental en su vida. A sus familiares que están aquí presentes también los felicito porque esto cambia la vida de ustedes de la familia. Así que avanzar a seguir trabajando y si tienen oportunidades de seguir trabajando de estudiar idiomas háganlo no pierdan el tiempo. Hoy día no tienen excusa ustedes para no hacer algo de bien por el país. El país se los ha dado y el país les va a exigir también que sean ciudadanos de bien para que nos ayuden a cambiar el país. Muchas gracias a todos ustedes. Las palabras del presidente de la República Ollant